El sueño de Félix Félix tenía un gran sueño por cumplir. Siempre había querido ver el mar, pero para una ardilla de bosque como él, era algo impensable. Aún así, en los últimos años, había conseguido tenerlo cerca a su manera. Pedía a las aves que emigraban por encima de su bosque que le trajeran recuerdos del mar. Y éstas, aunque su destino fuese otro, siempre le conseguían algún obsequio de sus viajes. En agradecimiento, Félix les regalaba pequeñas figuras de madera que roía con mucho esmero. Así consiguió conchas de muchas formas y colores, arena blanca y arena marrón, algas e incluso un poco de agua de mar, que le trajo una gaviota en una bolsa prendida del pico, y la guardaba como un tesoro. Pero aunque disfrutaba con todo aquello, sabía que no era igual a verlo en realidad. Sus amigos del bosque conocían su pasión por el mar e iban a menudo a visitar su madriguera, un auténtico museo marino donde pasaban horas oyéndole hablar de su sueño de conocer el azul infinito del océano. Hay tantísimas especies de peces y mamíferos, algas, crustáceos... ¡Es alucinante! ¡Guau! ¡Qué pasada! Un día decidieron tratar aquel tema en la asamblea del bosque. Todos sabemos lo importante que es ver el mar para Félix, dijo Tejón. Sí, lo sabemos, pero ¿qué podemos hacer? Intervino Ciervo. Podemos ayudarle a conseguirlo, propuso Liebre. ¿Cómo vamos a ayudarle? Somos animales de bosque, no podemos salir de aquí, respondió Nutria. Nosotros no, pero otros sí. Hay aves que pasan por aquí hacia tierras lejanas, a veces le han traído regalos del mar, insistió Tejón. Félix pesa mucho para que puedan llevarle hasta el mar, es un viaje demasiado largo, replicó Oso. Pero si no lo hace, no podrá cumplir su sueño, volvió a insistir Tejón. ¿Acaso creéis que los sueños se cumplen? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es hora de que despertéis y dejéis de soñar! Sentenció Zorro. ¡Calla Zorro! ¡No te creemos, verdad que no! Dijo Tejón convencido, pero ningún otro se atrevió a cuestionar al astuto Zorro, que siempre tenía una respuesta para todo. Después, empezaron a irse de allí en silencio y con la cabeza agachada. Durante unos días el bosque estuvo más apagado que de costumbre, y a todos se les veía un poco más serios, un poco más tristes, y hasta un poco más viejos. Solo Félix, el único que no estuvo en la reunión, seguía feliz hablando del día en que pudiese ver el mar. Pero ya casi nadie le escuchaba. ¿Y para que llegue allí? Navegaré con un barco que me voy a construir. ¡Claro que sí! Un día, le vieron empezar a construir algo. ¿Qué haces, Félix? Preguntó Tejón. Voy a construirme una cometa que me lleve hasta el mar. He estudiado bien cómo hacerlo. Respondió. Zorro dijo que es imposible. Repuso Tejón. ¿Y tú? ¿Qué crees? Le preguntó Félix. Yo, bueno, creo en ti, le dijo Tejón y se puso a ayudarle. Durante esos días, algunos de sus amigos fueron acercándose a ver qué construía. Félix les pidió ayuda y ellos se la daban sin hacer preguntas ni hablarle de la asamblea. Le veían tan feliz que no querían romper su sueño. Incluso algunos, al verle tan convencido, se preguntaban si era posible que Zorro estuviera equivocado. Al cabo de un mes, su cometa estaba construida. Los amigos de Félix, salvo Tejón, temían el momento en el que descubriera que su sueño no iba a hacerse realidad. Pero quisieron estar junto a él y fueron a verle inaugurar su cometa. ¡Gracias, amigos! Ha llegado mi gran día. ¡Ay, todos vosotros habéis hecho posible que hoy pueda cumplir mi sueño y es hora de partir! Félix fue abrazándose uno a uno y les hizo entrega de una talla de madera en agradecimiento por haberle ayudado. ¡Gracias, chicos, de verdad! ¡Hasta pronto, amigos! Les dijo justo en ese momento en el que todos se temían lo peor. Apareció en el cielo una enorme bandada de cigüeñas que bajó hasta ellos. Entre todas, cogieron con sus picos las cuerdas de la cometa para alzarla. ¡Y ¡zas! La cometa subió al cielo y Félix comenzó a volar. Voló con las cigüeñas hasta el final del bosque. Voló con los patos salvajes por encima de los lagos. ¡Guau! ¡Qué bonito! Y continuó volando con los gavilanes entre las montañas. Y finalmente, voló con los pelícanos que le llevaron hasta el mar. ¡Ah! ¡El mar! Y allí, frente al mar, Félix disfrutó de aquel sueño que supo convertir en realidad. Y yo te pregunto, ¿puede alguien pequeño conseguir un gran sueño? Félix estaba dispuesto a intentarlo. 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 ¡Muchas páginas! ¡Muchas páginas! ¡Muchas páginas! Gracias por ver el video.